Hola, muy buenos días, mi nombre es Karina Arias, tengo 19 años, soy beneficiaria de la CAE Confección de Compenalco. Llevo ya casi dos años estudiando acá, he hecho varios cursos de belleza, diferentes niveles y algunas en especialidades, aparte de eso soy bachiller de la institución. A mí ha sido muy beneficiaria el hecho de poder estudiar los diferentes niveles de belleza, pero en algún momento pagarme mi carrera, ayudarme con eso, apoyarme, apoyar a mi familia y todos los proyectos que tengo a futuro. Mi nombre es Liliana Elizabeth Morales Pérez, tengo 57 años ya, estoy acá en Compenalco, donde me dieron la gran oportunidad de asistir a clases de capacitación, es mi primer curso, pero ya lo estoy terminando, muy contenta, he aprendido mucho, las clases son supremamente fáciles y adecuadas para cualquier tipo de persona.